En esta presentación, discutiremos las restricciones en los servicios que no son de auditoría para entidades de prueba. En otras palabras, si somos una firma de contadores públicos o una firma de contadores públicos en el proceso de realizar una auditoría u otros servicios de prueba, donde estamos proporcionando una opinión sobre algo, digamos como los estados financieros, queremos considerar aquellos elementos que no son información de auditoría o actividades que no son de auditoría que podrían comprometer nuestra independencia. Y esto va a ser algo realmente importante con una firma de CPA con una firma de contabilidad, porque muchos de estos tipos de cosas son cosas que uno pensaría que naturalmente irían juntas. En otras palabras, si fuéramos una firma de contadores públicos, querríamos hacer algunas de estas cosas, porque naturalmente van de la mano con el proceso de auditoría. Pero tenemos que restringirnos de alguna manera en el tipo de encargos no relacionados con la auditoría que tenemos con la entidad, porque causa problemas en relación con la independencia de esa entidad. Y discutiremos eso más a medida que avancemos en las restricciones de los servicios que no son de auditoría para agregar entidades de prueba. El Código de Conducta Profesional de ICPA restringe los tipos de servicios que no son de auditoría que se pueden proporcionar a la entidad de prueba F. Por lo tanto, va a haber restricciones sobre los servicios que no son de auditoría que se proporcionan para certificar a las entidades, aquellos que estaban realizando cosas como auditorías debido a este problema con la independencia con otros tipos de servicios que se les podrían dar. La ACI sí ha restringido las reglas de independencia para las auditorías de empresas públicas que son más restrictivas. Así que puedes pensar en esto como una especie de jerarquía con las restricciones de ICPA. Y luego, cuando consideramos las empresas públicas, la SEC tiene restricciones más estrictas. Y se puede pensar en esto como a medida que estas restricciones han crecido. Por supuesto, el ICPA tenía las restricciones en su lugar, cuando ocurren problemas cuando se percibe que se necesitan más restricciones. Luego la SEC los puso en marcha, generalmente aplicándolos a las empresas más grandes, porque las empresas más grandes, por supuesto, van a estar sujetas a más regulaciones, a menudo dada la naturaleza de esas empresas. En particular, la naturaleza de las empresas más grandes que hacen negocios u obtienen inversiones directamente del público. Entonces, dado el hecho de que las inversiones provienen directamente del público, esa es una razón, por supuesto, por la que también se necesitan más regulaciones para estas entidades más grandes, SECIP-CAO, requisitos de independencia para auditorías de empresas públicas, cuatro principios de auditoría, objetividad e independencia. Así que estos van a ser los principios generales, el auditor no debe auditar su propio trabajo. Entonces, al considerar las reglas específicas, este va a ser el tipo de principio subyacente en el que estamos pensando. Y obviamente, si piensas en ese principio subyacente, vas a decir, bueno, ¿qué tipo de cosas debería no hacer el auditor o la firma de CPA, para evitar que el auditor audite su propio trabajo? Obviamente, si realmente hicieran parte del trabajo de contabilidad, o estuvieran implementando los controles internos, construyéndolos y poniendo en marcha los controles internos, entonces, obviamente, cuando realicemos la auditoría, estaríamos auditando nuestro propio trabajo. Así que, de nuevo, se podía ver cómo ese bucle natural sucedía dentro de la empresa de CPA o trabajando con una empresa. Obviamente, sabemos mucho sobre controles internos, auditamos sus controles internos, sabemos exactamente cuáles son sus debilidades, sería natural, entonces, que contraten a SNS para decir, sí, construyamos los controles internos, y luego los implementaremos posiblemente, bueno, eso podría ser un problema, porque la próxima vez que hagamos el trabajo, de nuevo, vamos a estar auditando, en esencia, nuestro propio trabajo, posiblemente en ese lugar. Y esa podría ser un área en la que esto es un problema. Así que puedes ver, de nuevo, es natural para la firma de CPA, este tipo de encargos que no sean el encargo de auditoría, ir de la mano con el tipo de trabajo que estamos haciendo dentro de una auditoría. Por lo tanto, es natural que una empresa de CPA quiera hacer este otro tipo de compromisos y ver que podría ser un compromiso beneficioso, hacerlos dentro de una organización, pero compromete la independencia, compromete el valor de la auditoría y, por lo tanto, no necesitamos hacer algunos de estos tipos de compromisos. La auditoría no debe funcionar en el papel de la gestión. Entonces, obviamente, si el auditor funciona como un rol de gestión dentro de la organización, tiene una influencia significativa en ella. Y de nuevo, si tenemos una influencia significativa en la toma de decisiones de la gerencia, de alguna manera estamos invertidos en ello y probablemente estamos auditando hasta cierto punto, no funcionará una vez más, una vez que hagamos la auditoría. El auditor no debe servir en una defensa de la función de la entidad. Entonces, para actuar como defensores de la entidad, en esencia, básicamente estamos respaldando a la entidad de alguna manera. Bueno, si eso sucede, podríamos estar invertidos en la entidad emocionalmente como al menos en la medida en que defendemos la entidad y, en apariencia, eso también podría comprometer lo que otros podrían pensar como independencia, lo que podría comprometer el valor de la decisión u opinión que se dio en el estado financiero. El auditor no debe tener un interés mutuo o conflictivo con un cliente de auditoría. Entonces, si tenemos algún tipo de interés mutuo con el cliente de auditoría. Y por supuesto, se puede ver cómo eso podría comprometer la independencia o la apariencia de independencia. Si tenemos un conflicto de intereses con un cliente, puede ver cómo eso también podría causar un problema. Si los dos, por ejemplo, tenemos un interés mutuo en una tercera cosa, entonces es el caso de que queremos que a la empresa le vaya bien, y eso podría comprometer la independencia. Si tenemos un conflicto de intereses. Por ejemplo, si el cliente nos está demandando por algún tipo de cosa o algo así, entonces se podría ver cómo eso también podría causar un problema dentro de la auditoría. Porque no importa cuál sea la opinión de la auditoría, en esas situaciones, se podría ver cómo se puede cuestionar la independencia, incluso si no lo es realmente. Incluso si actuáramos con la debida diligencia e hiciéramos todo el trabajo, podríamos ver cómo la independencia puede ser cuestionada en esa situación. Podría comprometer entonces el valor de la opinión de auditoría. Categorías de servicios prohibidos no relacionados con la auditoría. Así que este es el tipo de cosas en las que básicamente queremos pensar en términos de esos clientes de auditoría. Entonces, si tenemos un cliente de auditoría, tenemos que pensar en este tipo de cosas que tenemos que restringirnos de hacer porque podrían comprometer la independencia. Una de ellas es la contabilidad. Entonces, obviamente, si estamos haciendo el registro real de la contabilidad, entonces eso podría ser un problema, porque estaríamos auditando nuestro propio trabajo posiblemente. A medida que avanzamos en el proceso de auditoría, información financiera, diseño e implementación del sistema. Díjense que si tenemos el sistema de información financiera y básicamente lo diseñamos e implementamos, de nuevo, eso significa que vamos a auditar nuestro propio trabajo. En esencia, estas son dos cosas que son naturales para un CPA para una empresa de contabilidad. Pensar que es otro servicio que pueden brindar, está en su timonel de tipos de cosas que hacen bien, pero son cosas que podrían comprometer la independencia. Es por eso que debe haber una orientación especial con respecto a ellos. Y especial consideración con respecto a ellos. Si estamos realizando trabajos de auditoría para un cliente, servicios de tasación o valoración. Entonces, ¿qué ley de servicios de tasación? Porque de nuevo, si hacemos una tasación sobre la valoración de ciertos tipos de cosas, y luego hacemos una auditoría sobre el valor de ese tipo de cosas. Si tenemos que agregar una evaluación de lo que vale su inventario, luego auditamos lo que vale su inventario, básicamente estamos probando lo nuestro, los servicios actuariales, nuevamente, los servicios actuariales, básicamente se emplean a menudo para valorar tipos de cosas. Y si hacemos eso, entonces vamos a estar probando ese tipo de cosas, que estarán probando nuestro propio trabajo, y el proceso de auditoría, la auditoría interna, los servicios de externalización, las funciones de gestión o los recursos humanos. Entonces, cualquier cosa que sea básicamente de control, ya sabes, la función de gestión, por otra parte, parece que estamos auditando nuestro propio tipo de situación. Si tenemos una situación de control con la organización que estamos auditando, corredor o distribuidor, servicios legales y servicios de expertos. Así que este es todo tipo de cosas que si tenemos un encargo de auditoría, tenemos que tener cuidado. Y se podía ver cómo todos se alineaban con esos principios generales. En esencia, muchas de estas cosas estarían involucradas en si las hiciéramos, entonces realizaríamos una auditoría, que básicamente sería una auditoría siempre que se emitiera un juicio sobre lo que básicamente hicimos posiblemente muchas veces, y eso comprometería la independencia de la decisión de auditoría. Requisitos de independencia de la SEC y la PCAO para las auditorías de empresas públicas, los socios de revisión principales y de compromiso se limitan a cinco años consecutivos. Por lo tanto, en realidad hay una limitación en los socios de revisión de compromiso LEF. Y puedes ver por qué esto sería beneficioso. También puedes ver por qué esto no sucedió realmente antes de ese periodo de tiempo. Tenga en cuenta que si piensa en el tipo de organización que normalmente es una firma de auditoría, puede pensar en ello básicamente, como sabe, socios que tienen sus propios clientes, a menudo, que luego tienen el personal y el personal va a ser como la sobrecarga que trabaja en clientes particulares. Así que es bastante frecuente que así fuera. Y en el caso de las empresas pequeñas, que todavía puede ser, a menudo, el caso de estas, estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, donde, ya sabes, un socio tendría un cliente individual, un cliente de auditoría, sobre el que siempre realizaría la auditoría durante un largo periodo de tiempo. Y se podría ver por qué sería más beneficioso en términos del valor de la auditoría, si realmente tuviera a alguien más liderando el trabajo de auditoría de vez en cuando haciéndose cargo del trabajo de auditoría, porque entonces se obtiene un nuevo par de ojos sobre él. Y se obtiene más de, ya sabes, ese tipo de separación de funciones, una doble verificación de la información a medida que otra persona, también pasa por el proceso de auditoría. Por lo tanto, esto es algo que parece razonable, pero debido a la estructura de un tipo típico de firma de CPA, no es algo que normalmente existiera antes de que se estableciera un estado de derecho como este. Se requiere un periodo de reflexión de un año para los empleados en una regla de supervisión de informes financieros, que anteriormente trabajaron con la firma de CPA que realiza la auditoría. Y se puede ver que lo que esto está consiguiendo con esta regla es después del hecho o del problema en el que una empresa de CPA, especialmente las grandes empresas de CPA que trabajan para empresas que cotizan en bolsa. Luego, las personas que trabajan en la firma de CPA a menudo van a trabajar a la firma de CPA y luego van a trabajar a la tasa. Ya, posiblemente de la firma CPA. Y a medida que eso sucede continuamente, se puede ver que hay este tipo de conexión entre los revisores, la firma de CPA y la empresa. Ahora, podrían tener personas que anteriormente trabajaron en la firma de CPA que ahora están en roles de liderazgo dentro de la organización. Así que este es un intento de abordar ese problema, entonces tenemos una empresa que no es independiente. Si la compensación de un socio de auditoría se basa en la venta de encargos a ese cliente por servicios distintos de los servicios de auditoría, revisión y certificación. Así que, una vez más, una empresa no es independiente si un socio de auditoría. La compensación de las personas principales, los socios, se basa en la venta de compromisos. Por lo tanto, la compensación se basa en la venta de encargos al cliente por servicios distintos a los servicios de auditoría, revisión y prueba. En otras palabras, si la compensación se basa principalmente en estos otros tipos de servicios, la idea es que va a comprometer la opinión del encargo de auditoría porque el socio no quiere causar un problema con respecto al encargo de auditoría porque está recibiendo una compensación de estas otras áreas y que se podría ver cómo eso podría ser un problema con respecto a la independencia o el compromiso de la opinión de auditoría. Gracias. Gracias. Gracias.